Quizás te pasó como a mí que YouTube me empezó a recomendar a este tipo por todos lados. Primero sus desafíos de leer todas las palabras del diccionario en 17 horas, o decir el nombre de Logan Paul 100.000 veces. Por si no lo conoces, se llama MrBeast y últimamente se ha hecho muy popular en YouTube. La primera vez que vi sus videos tengo que admitir que me dio un poco de envidia ver lo rápido que crecía su canal, así que me dispuse a averiguar cómo es que tú también puedes convertirte en exitoso de la noche a la mañana con las estrategias de MrBeast. Y lo que encontré me motivó mucho más de lo que esperaba, así que aquí te presento 5 estrategias que puedes aplicar para tener éxito al estilo de MrBeast. El primer paso es trabajar mucho más de lo que cualquier fan se puede imaginar. De hecho, debes esforzarte por años sin que quizás te reconozcan, y sí, sé que eso suena horrible al principio, pero habiendo analizado a personas que también saltaron a la fama casi de forma instantánea como Justin Bieber, los hermanos Paul y el chico del Walmart, descubrí que todos se pasaron mucho tiempo perfeccionando su estilo antes de ser famosos. Y no me refiero a un par de años. De hecho, MrBeast ahora tiene 15 millones de suscriptores, pero ¿cuántos de esos 15 millones crees que estaban suscriptos a su canal después de que subió casi 500 videos en un periodo de dos años? Piensa en algún número, hace una apuesta y esta es la respuesta. Sweet Flow, el DJ padrino, el que se fumaba el Wi-Fi. He estado haciendo YouTube por casi dos años ahora, y estoy aproximando a 1000 suscriptores, lo que es bastante increíble. Sí, MrBeast solo tenía 1000 suscriptores después de pasarse dos años subiendo videos. Así que el primer paso es dejar de intentar buscar trucos y empezar a practicar. A no ser que quieras ir a uno de esos realities de televisión, porque creo que esos rompen esta regla que se aplica a cualquier otro ámbito de la vida. Y para que quede claro, no es solo hacer lo mismo una y otra vez lo que te garantiza el éxito. Y en eso mucha gente se confunde, porque suelen pensar que deben ser persistentes, sin importar si notan o no alguna mejoría en lo que están haciendo. Y no te recomiendo para nada hacer eso. MrBeast se dio cuenta de que ciertos estilos de videos no le funcionaban. Debes enfocarte en tu sueño para lograrlo, pero también debes probar diferentes estrategias para que se vuelva realidad. Escucha lo que dice sobre algunas de las etapas por las cuales pasó su canal. El 90% de esas etapas no duró mucho tiempo, casi un mes cada una. Pero de hecho, esa es una de las claves. Vas a tener que abandonar quizás el 90% de tus estrategias apenas te des cuenta de que no te están ayudando a avanzar. Y sí, hubiese sido genial darme cuenta de eso antes en Carisma al Instante, porque pasé 3 años escribiendo en un blog y haciendo coaching personalizado antes de pasarme a YouTube y ver que podía realmente llegar a mucha más gente. Si te interesa, subimos un video que se llama Cómo aprender cualquier cosa 10 veces más rápido que te enseña cómo detectar qué cosas funcionan y qué cosas no. Y momento, momento, momento. Esos son un montón de ceros, pero, hey, nosotros vamos muy bien también. ¿Y cuánto podríamos tardar en alcanzarlos? Tres horas, dos, nada, una hora. Una hora, en una hora los alcanzamos y los superamos. Siguiendo con el video, la clave está en no confundir una mala estrategia, como escribir en un blog, como fue mi caso, con el verdadero sueño. Eso es de hecho lo que puede hacer que no avances o que no cumplas tu sueño. Cuando decidas cuál será tu próximo proyecto y tengas enfrente el camino rápido y el camino que realmente a ti te interesa, elige el camino que te interesa. Porque en ambos casos vas a tener que esforzarte mucho más de lo que imaginas y la mayoría de las personas no está dispuesta a esforzarse por años en algo que creía que iba a ser fácil. Elige algo que harías gratis porque probablemente no veas dinero por un tiempo y, de hecho, una de las mejores preguntas que puedes hacerte para identificar aquello que te apasiona es ¿Qué cosa haría gratis? ¿O qué cosa estoy pagando para hacer? Esas preguntas son las que te guiarán hacia cosas que realmente te motivan aún cuando no haya dinero fácil de por medio. Otra cosa que vale la pena destacar de MrBeast es que su contenido incluye a otras personas. Llegó a comprar anuncios para promocionar el canal de PewDiePie y hasta lo promocionó en programas de radio. Y no parece que eso sea una estrategia publicitaria porque siguió promocionándolo en su cuenta de Twitter y aún cuando Jake Paul fue a visitarlo a su propia casa. Además de promocionar a sus youtubers favoritos, sus amigos también se convirtieron en personajes principales de muchos de sus videos. Y algo obvio que ni siquiera debería mencionar si ya conoces a MrBeast es que dona muchísimo dinero. Literalmente más de un millón de dólares y no es que haya nacido rico. Realmente creo que lo hace porque es un tipo generoso y quiere hacer buen contenido. Porque realmente es un contenido que impacta. Y no puedes pasar por alto que muchas veces promocionar a otros es mucho más efectivo que promocionarte a ti mismo. Más allá de que sorprende ver a alguien gastar dinero en publicidad para ayudar a otros. Eso influye directamente en una cualidad humana que es la reciprocidad. El promocionar a otros no es ninguna garantía pero cuando realmente funciona puedes hacer que te promocionen a ti muchísimo más que si hubieras pagado por publicidad para ti mismo. Y eso nos lleva al último punto y uno de los más importantes y es que MrBeast no gasta todo lo que gana en sí mismo sino que invierte constantemente en su crecimiento. Y eso es extremadamente difícil. Imagínate trabajar 5 o 6 años y luego cuando finalmente ves los frutos de ese trabajo lo reinviertes en tu próximo video sin saber si la gente lo verá o no. Y eso es básicamente lo que hizo MrBeast cuando le donó 50 mil dólares a Ninja. Pero invertir no necesariamente significa que verás un crecimiento instantáneo y MrBeast lo comprobó. Y quizás estás pensando que si se hubiera quedado con el dinero probablemente la hubiera pasado mejor. Pero si hay algo que debes aprender de MrBeast es que él no se enfoca en el corto plazo. Porque a largo plazo donarle a Ninja fue una decisión fantástica que le dio más de 38 millones de visitas y dos publicidades en el video. Con eso ganó más de los 50 mil que le donó a Ninja. Y así ocurre con la mayoría de sus videos. Pero el tener la cabeza fría para invertir no es ninguna garantía de que vas a recuperar el dinero. Así que tienes que tener muchas agallas y dedicarle mucho tiempo para ganar a largo plazo. En el caso de MrBeast ahora está gastando más dinero en sus fans como parte de una campaña publicitaria. So yeah guys, these four random people bought merch during the month of January so we flew them out to compete in a video and they all won money. And now that this contest is over, I'd like to announce our next contest. Starting now, random people that interact with the shopmrbeast.com website whether it's through your email or through buying merch will receive a golden ticket. If you receive a golden ticket, you're special. And over these next couple of videos, you're gonna see lots of clips of me talking to the people with the golden tickets and let's just say I'm gonna be paying top dollar to get them back. Él sacrifica el costo inicial de invertir sus ganancias hoy para poder construir una marca en la que las personas confíen y adoren. Y si tienes que llevarte algo de este video, que sea esto. Todos nosotros jugamos a largo plazo. De aquí a 10 años vas a estar cosechando los resultados de las acciones que hagas hoy. Y si decides quedarte con ganancias a corto plazo, probablemente no verás mucho crecimiento. Así que te recomiendo que empieces hoy mismo con las técnicas que repasamos en este video y en algunos años cuando la gente te pregunte cómo te volviste tan exitoso, con suerte recordarás ese día en el que te decidiste lograrlo. Si quieres ver videos similares a este puedes ver el video que subimos sobre Elon Musk y el video que subimos hace bastante sobre Steve Jobs que creo que es uno de los más subestimados del canal y es muy interesante. Hagas lo que hagas, espero que te suscribas al canal, que hagas clic en la campanita para no perderte ningún video nuevo y espero verte en el próximo video que probablemente sea este video. No, I don't think you're here to stay 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 ¡Gracias por ver!